El día de hoy vamos a cazar un mito Vale hola que tal, soy Chichipedes, es un nuevo video para el canal Vale, básicamente, uy espera, contrabluso Vale, pues nada, básicamente, el video de hoy va a tratar sobre El día de hoy vamos a cazar un mito Ah, Chichipedes, nada, básicamente, primeramente estaba dando vueltas por internet y me di cuenta de esto Vale, pues nada, básicamente, el video de hoy, Andrés Y me di cuenta de que el video te atrevemente un mito Y me di cuenta de que el video te da gustado Y me di cuenta de que el video te atrevemente un mito ¡Suscríbete al canal! En edición me di cuenta de este pequeño detalle Mira, esta es la foto original La cual acaban de ver aquí Vale chicos, pues nada, entonces la foto editada es este resultado Y pues nada, el resultado post edición de la foto ha sido este Este que acaban de ver Vale, a la vista, a plena vista parece normal La verdad, pero fíjense en este pequeño detalle Si, eh, si le acomodo Responsabilidad, esto está en el mundo real, vale La foto post edición es esta Entonces el resultado Eh, no sé si es un fallo de mi móvil Puede ser Entonces pues nada, estaba mirando la edición Y me di cuenta de esto Mira, como puedes ver se puede detallar excelentemente bien esta cuestión Mira, crecen y se achiquita Es super guau No sé ¿Qué es eso? Miradlos, ahí están más grandes Pues la verdad no sé qué decir sobre la teoría Y pues nada chicos, ya viendo la foto y el resultado Entonces pues nada, he decidido tomar mi propio análisis del tema Así que pues nada, vale Simplemente a simple vista Yo diría que si es real El efecto se vería a través del zoom O sea, a través de acercar la imagen Ver los objetos más grandes Se empezaría a enfocar un poco más Ya saben que la distancia crea distorsión Ya saben que el fenomeno de la distorsión Es bastante común en fotos y cosas así Además, continuando por otro punto de vista Sería caso 2 De que no fuera real Y fuera simplemente un fallo en los pixeles de mi móvil ¿Cómo podría pasar normalmente? Obvio ¿Por qué no? Todos valían En lo particular Mi tercera teoría Ya materializando Concluyendo Diría yo En lo particular Yo tengo mis propias teorías Yo A mi punto de vista Creo que La circunstancia es un punto Es un fallo Es un fallo en mi móvil Como dicen por ahí Yo creo Esos cosas O pues vale cada uno con sus creencias En lo particular Yo tengo mis creencias Y estoy muy arraigado a ellas Y creo básicamente Y creo que La cuestión no es así O pues no tan así Vale perfecto No lo creo Pero pues bien normal Ya saben que Una mentira dicha mil veces Se convierte en verdad Así que pues nada Ya cada quien Le dará la credibilidad Que quiera Este video Así que pues nada Ya saben que este fin es el objetivo Vale pues nada Eso ha sido todo por hoy Así que pues bien excelente Espero que te haya gustado este video Como todo Si pues nada Dale al like Pues nada Si este video te ha gustado Déjame saberlo Dándole tu like Y pues nada Suscríbete Suscríbete para más videos señales Y pues nada En lo particular No me daría a darle Un fin conciso A este mito Pues si es real O es falso No sé En lo particular Diría que Cada uno en este caso Podría sacar sus propias conclusiones Pero pues nada En lo particular Ya yo conservo Mis creencias Y mis teorías Nada Pueden ser similares Pero pues No son tan así Tan Oh oh Pues normal Yo tengo mis teorías Y mis creencias Que no las voy a cambiar Por ver un video en internet Así que pues vale Genial Entonces pues nada chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado este video Y no se olviden de darle like y me gusta Y suscríbete Suscríbete Para más videos Nos vemos en la próxima Chao 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 Parce Es que se ve tan real Mira eso What the fuck Yo también Yo digo Chao 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 Uy ¿Saben cuál es el positivo de eso? Bebé No hay más como nosotros Somos especiales Somos únicos Chao Chao Como tú no hay todo Chao 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 Vale pues nada chicos Eso ha sido todo Ya me callo porque llevo 7 minutos de video Y no tiene que durar tanto Chao 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 Chao